¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un video ¿Cuál es la mejor configuración para el Call of Duty? Tanto para los controles, tanto para el audio y los gráficos Pues bueno chicos, después de haber jugado unos 5 días, 8 horas, 14 minutos y 33 segundos como dice ahí Dentro del juego y siendo ya Prestigio 6 Pues les puedo decir chicos que he encontrado una configuración que se adapta mucho a mi Y para mi es lo mejor y espero que a ustedes también les funcione Pues lo primero que tenemos que hacer es le damos al botón Options y nos tenemos que ir a la parte final Aquí en Controles Yo lo tengo esto estándar, la sensibilidad horizontal yo la tengo en 4 y la sensibilidad vertical yo la tengo en 5 ¿Qué es lo que pasa con esta sensibilidad? Esto me permite que falle menos balas a largas distancias Pero lo que he estado notando es que en los enfrentamientos cara a cara me fallo un poquito Pero se puede matar a distancias cortas De ahí el resto lo tengo, estas dos lo tengo encendido Y la vibración lo tengo apagado El correr y que cancele la recarga también lo tengo apagado El auto MLE también lo tengo apagado Y aquí vamos con el Steel Layout que esto también lo tengo en Default Y lo más importante chicos es que yo juego con MandoScoop Pero yo no uso la configuración Default o cualquier otra Yo uso la Tactical que es lo que me permite eso Que con la paleta que le de atrás hago los ataques cuerpo a cuerpo con el círculo Y con el joystick lo que hago es deslizarme Esto me facilita mucho más al momento de un enfrentamiento Le das al joystick de la parte derecha Y lo que hace es agacharte y levantarte varias veces Y lo que permite esto que el enemigo falle mucho más balas Y tú le puedas matar mucho mejor Otra cosa también Esto del tema de los botones para disparar Yo disparo con el L1 y R1 No con el L2 y R2 Y este se debe ¿Por qué? Porque el L2 y R2 tienen demasiado retroceso los gatillos En cambio el L1 y el R1 no tienen tanto retroceso al momento de aplastarlos Esto es lo que me permite que yo dispare y apunte mucho más rápido Eso es lo que me ayuda De ahí pasamos a la parte de gráficos En la cual podemos dar Podemos ver mejor dicho que lo tengo en 80% el brillo Y el resto lo tengo normal A excepción de esta parte de aquí Que por defecto te viene en vertical Pero yo la tengo puesto en horizontal Otra cosa también Y esto es lo más importante para mí El audio Yo el audio Al principio del juego no escuchaba muy bien los pasos de los enemigos No escuchaba casi nada Y cuál es la configuración que yo busqué Y se adaptó Y ahora he mejorado bastante chicos La cual viene siendo esta En el volumen le tengo puesto al 10% Y aquí en el audio presets Yo no tengo puesto ni Trayer Mix Ni Bass Boost Ni High Boost Ni los Headphones La mejor configuración es la que viene aquí Que dice Super Crunch Lo que hace esto es que el audio sea mucho Que suene mucho más fuerte Y eso nos permite escuchar mucho mejor los pasos Pero con eso no te sirve Solo para que escuches mejor los pasos La otra cosa viene acá Acá abajo Más importante Bueno pasamos con los subtítulos Que lo tengo apagado Y aquí viene lo que les decía Que es muy importante Bueno esto lo tengo al máximo 10% Y aquí la música No la necesito prácticamente Así que la pongo en 0% De ahí las otras dos La tengo en 10% Y aquí el volumen de las cinemáticas La tengo a 0% ¿Por qué? Porque bien saben que dentro del mapa Hay cinemáticas Si bien es cierto por ejemplo Cuando estamos en cierto mapa Respondíamos Y hay un motor al lado en el mapa Ese motor lo que hace es sonar Y no me permite a mi escuchar Cuando esté por esos lados Escuchar los pasos Así que con esto de las cinemáticas Dentro del mapa Ya puedo escuchar solo los pasos De los jugadores Y ya no escucho el sonido del mapa en sí Aquí en Multiplayer Dialog Bueno esto a su gusto Y aquí igual el control Lo tengo en off Y otra cosa También es los gráficos Que esto bueno lo tengo encendido Pero lo más importante chicos Es el tema del audio Les recomiendo 100% esta configuración Para que ustedes puedan mejorar Y bueno A continuación les voy a dejar Con una partidita de duelo Por equipos que estaba jugando Con unos amigos Es sacada del modo cine Por eso no está con audio Y también Perdónenme si no Está comentada Pero La saqué del modo cine No puedo comentar Porque es una partida Larga Es una partida En la que me hago Casi la mitad De las guilds de la lobby Así que Les dejaré a continuación La partida Espero que les haya gustado Y nos vemos Esta tarde En un nuevo directito Chao Seekers available Seekers available Seekers Seekers Activated ¡Joder! Allá Seekers ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Uav available for charskin! ¡Anything in return! ¡Sensors are capped to your objective! ¡Seekers available! ¡Side ball terminated! ¡Side ball terminated! ¡Suscríbete! 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 ¡Gotta! 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 ¡Suscríbete! ¡Eliminated razor wire! ¡Suscríbete! ¡Confirming kill! ¡Attack shopper available for tasking! ¡Suscríbete! ¡Battery down! ¡Tacom! ¡Establish attack chopper overhead! ¡Sepant 1 to 1 station! ¡Working of fragist! ¡Sighted move on! ¡Vast a grenade incoming! ¡Tacom! ¡Launch Hellstorm on my mark! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vast a grenade! ¡Fa! ¡Suscríbete! ¡Fa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eliminate el razor wire Eliminate el Eliminate el Eliminate el Eliminate el ¡Gracias! ¡Gracias!